En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces se conmemora este día con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares en Direct 2021, el mayor porcentaje de violencia contra las mujeres en México se ha registrado en el ámbito comunitario con el 68.3%, esto en el marco de la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, donde también se señala que en los ámbitos familiar y laboral se registran altos índices en estos delitos con 65.4% y el 65.1% respectivamente. El órgano institucional abarca los tipos de violencia con los que se presentan estos datos, del cual la violencia psicológica es la que más prevalece seguida de la física, la sexual y la económica, patrimonial o discriminatoria. Se define como violencia contra las mujeres cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Para conmemorar el Día de Erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el municipio de San Iacruz se llevó a cabo una feria referente al ámbito, donde se dieron cita a autoridades y sociedad, que recibió información y asesoramiento en diversos temas para la defensoría contra estos delitos. Con imágenes de Eduardo Antonio, informo para Meganoticias, Juan Pablo Cuevas.